La familia es una base fundamental de la sociedad y debido a la situación económica, política y social de España se está perdiendo el concepto de familia y cada vez es más difícil salir adelante. Las políticas actuales hacen que mantener una sea complicado. Los partidos políticos saben de la necesidad de protegerla, al menos lo dicen y proponen medidas para ello de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. Destacan algunas. El Partido Socialista promete aumentar el permiso de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas. Desde la semana 17 sería con trabajo a tiempo parcial. Así lo confirmaron Pedro Sánchez y el ministro José Luis Escrivá. Ya equipararon los permisos anteriormente desde el 1 de enero de 2021. Quieren, según afirmó el presidente del gobierno, mejorar la conciliación. Sumar con Yolanda Díaz al frente quiere compensar a las familias con hipotecas de tipo variable y la reciente subida del Uribor. Propone un bono de emergencia de 1.000 euros. Se ha establecido un límite de 10 años de antigüedad y un máximo de capital prestado de 250.000 euros. Proponen también reducir la jornada laboral para que, según afirmó Yolanda Díaz, que cada uno haga lo que quiera. Y entre eso está cuidar a la familia. El concepto que tienen de familia es diferente al del resto. Han inventado uno propio y la familia tradicional para ellos ya no existe. Y las medidas son acorde a eso. Alberto Núñez Fijo reivindica al Partido Popular como la formación de las familias. Quieren más ayudas y menos impuestos. Propone mejorar la natalidad. Tener una educación gratuita de los 0 a los 3 años. Crear un nuevo permiso de 4 meses para que los padres y madres puedan utilizarlo hasta que sus hijos cumplan los 8 años en función de sus necesidades. Pretende aumentar la cuantía y el alcance de la partida por hijo a cargo o incrementar el mínimo familiar del IRPF atribuido al segundo hijo. El Partido de Santiago Abascal aboga por la defensa de la vida y de la familia en todos los ámbitos. Fomentan también la natalidad. La formación verde quiere terminar con la ideología implementada en las aulas para que los niños tengan una educación de calidad. Quieren proteger a las familias tradicionales frente a las corrientes actuales. Garantizar un acceso a la vivienda, seguridad y protección. Y ayudas a las familias numerosas. Los partidos políticos deben fomentar la familia, protegerla y garantizar sus derechos. Y no vale solo con decirlo.